Este comunicado es para todos los atletas y la gente de acá de San Rafael que quiera participar en una maratón que se va a realizar el 16 de agosto. Le hemos denominado maratón Día del Niño por las fechas de conmemoración al Día del Niño. Aparte va a haber sorteo para aquellos chicos que vayan al evento ese día. Aparte va a haber categorías para los chicos infantiles. Esta es la primera edición de la maratón Día del Niño. La vamos a realizar a las 15 horas del 16 de agosto en el Parque Norte, acá en San Rafael. Es la segunda fecha apuntable del circuito de baquetín, que ya la primera fecha se hizo en Alviar, con un marco importante de atletas. Para esta fecha han confirmado prácticamente el doble de atletas de los que han corrido en Alviar. Debido al lugar que está más cerca, bueno, han confirmado ya delegaciones de Rivadavia, de Junín, de Mendoza, de la ciudad de San Luis. Yo calculo que vamos a juntar un marco imponente de corredores. Ya están todos invitados y a la gente que quiera empezar a correr, a hacer aeróbico, running, que esto es muy importante. Va a haber categorías de 5 kilómetros, 10 kilómetros y categorías infantiles para todos los chicos que quieran participar. Y quiero aprovechar la ocasión ante las cámaras para agradecerle a todos los deportistas, a toda la gente que nos apoya a diario para que nosotros podamos realizar estos eventos con la empresa Baquetín. Y también agradecerle a todo el periodismo porque gracias a ustedes muchos atletas se enteran de las competencias que se realizan a diario. Si no fuera por los medios periodísticos, muchos corredores no están informados de lo que son las pruebas pedestres. Así que quiero agradecerle a todos e invitarlos para el 16 nuevamente en el Parque Norte a las 15 horas. Ahí vamos a estar corriendo. Y también se va a tramitar en directo algo novedoso. Hemos visto una radio para que tramita en directo la carrera para que aquellas personas que no puedan ir al evento o atletas que están trabajando o algo, no puedan estar en el evento, puedan escuchar la transmisión de la carrera en vivo y en directo. Y bueno, para información, comunicarse al Facebook mío, Juan Carlos Jiménez, y si no, los teléfonos que figuran en los afiches por ahí en la ciudad. Muchísimas gracias a todos.